Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ayer el Barça tendría que haber jugado el primer amistoso de la gira norteamericana, pero una gastroenteritis, un virus estomacal, hizo que jugadores, parte de los jugadores y parte del staff técnico no estuvieran en condiciones. El partido frente a la Juve fue suspendido, con toda la razón del mundo. Desde luego, sinceramente, hay gente que no la entiendo. Bueno, he leído en algún medio de comunicación, decepción. Algunos me cuentan, porque yo ya saben que no sigo a nadie de las redes sociales, ya he tomado la decisión hace ya bastantes días atrás de no seguir, pero me cuentan que alguno ha nombrado la palabra crisis. Yo no sé de dónde dicen todas esas cosas, o por qué, mejor dicho, dicen esas cosas. Pero vamos a ver una cosa, ¿es que un equipo de fútbol no puede tener gastroenteritis? Los seres humanos, a lo largo de su larguísima y dilatada historia en este mundo, han tenido en momentos determinados gastroenteritis. No pasa nada. Es algo que lamentamos, pero que no pasa nada. Que se recuperan y punto. ¿Para el jueves estarán en condiciones y jugarán contra el Arsenal? Pues no lo sabemos. En principio, si se siguen unos pasos, que me imagino que el equipo médico estará llevando en estos momentos con todo el staff y con toda la plantilla, lo lógico es que estén los jueves en perfecto estado de revista. Y si no están de todo bien, no pasa nada. Estas giras tienen unos seguros que hacen que el Barcelona no tenga que perder dinero. Ya he leído por ahí que el Barça va a perder dinero. No, el Barça no pierde ningún dinero. Porque hay un seguro que para estos casos, para el tema de contingencias, las contingencias que en el Camp Nou o nuevo Camp Nou los directivos no quieren ver o quieren decirles a todos que con esas contingencias pagamos el Palau, las contingencias existen y por desgracia, y ojalá me equivoque, existirán en el Camp Nou nuevo. Y en estos contratos, pues también pueden existir contingencias. Y lo que existe es un contrato, hay un seguro, perdón, en donde estas cosas las tienen previstas. Por lo tanto, el Barcelona, en teoría, no tiene por qué perder dinero. Y si estas cosas pueden pasar. He leído decepción, crisis, o he escuchado crisis. Pero, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Que un equipo de fútbol no se puede poner mal? ¿Es la primera vez que un equipo de fútbol coge una gastrointiritis? Ah, por favor, por favor, por favor, es verdad, de verdad. Me decía, me decía uno hace tiempo, me decía uno, si es que el enemigo está dentro de casa. Coño, y tiene razón, tiene razón. El enemigo lo tenemos en casa. ¿Lo tenemos en casa? Lo tengo comprobado. El enemigo en Can Barça está dentro del propio Can Barça y en el entorno del propio Barcelona. Es así. Parece como si hubiera pasado algo ya. Sale el presidente, lo ha explicado muy bien. Hay una gastrointitis, pues se suspende el partido y no pasa absolutamente nada. Que en vez de cuatro se juegan tres, pues se juegan tres. Como si se juegan dos. Lo primero son las personas. ¿De qué estamos hablando? Y repito, hay unos seguros para que el Barça no pierda dinero en la gira. Alguno me decía en plan de broma, a ver si es que en la fiesta esta de Los Ángeles, en la fiesta no estuvo ni los jugadores, que yo sepa, si me han informado bien, ni el staff técnico. Eso para empezar. Y no tiene nada que ver. Puede ser que en algún momento hayan comido algo que no estuviera en buenas condiciones y ya está. No pasa absolutamente nada. En fin, no pasa nada. El Barça va a seguir trabajando, primero recuperándose los jugadores que tienen este problema y a partir de ahí, pues recuperándose para empezar a entrenar y volver otra vez a hacerla a la pretemporada con normalidad y jugar los partidos amistosos que toquen. Hay un equipo médico en el FC Barcelona, fantástico. Yo soy una persona justa. Puedo decir que el presidente está haciendo una gestión nefasta, pero yo sé reconocer las cosas cuando hay que reconocerlas. Tengo entendido y conozco y sé a algunos de los que están trabajando en el equipo médico y estoy convencido de que lo van a solucionar súper, súper bien y súper profesional. Por lo tanto, no hay ningún problema. Suspendido el partido contra el Juventus, no pueden existir otras fechas para jugarlo porque es cortita la gira, evidentemente, y a la vuelta de la quina está la competición liguera, se pierde jugar contra el Juventus. Bueno, pues a lo mejor largo y ancho de la temporada hay alguna oportunidad de jugar otra vez con el Juventus. ¿Quién sabe? Pero no pasa absolutamente nada. Lo digo con toda la tranquilidad del mundo y con toda la sinceridad. Que esté todo el mundo tranquilo que los jugadores van a ponerse estupendamente y van a seguir con la pretemporada y van a jugar los partidos sin ningún problema. ¿Vale? Simplemente quería comentar esto.